El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, extendió un anuncio a la sociedad en general para que se mantenga la paz y armonía entre la ciudadanía, a pesar de los momentos complicados que se presentan en la entidad. Pero es importante que nos vayamos liberando ahora de actitudes y prejuicios que solo van deteriorando el tejido social. Permitamos entonces que todos construyamos México, no queramos construir México solos nosotros. Permitamos entonces que nuestros representantes políticos y sociales hagan sus propuestas, pero no permanezcamos indiferentes. Brindó una amplia invitación a los maestros para que se mantengan en calma y cuiden de sus familias sin provocar estragos a la ciudadanía tuxtleca, respetando las leyes y luchando democráticamente por sus ideales, pero sin alterar el orden. Finalizó expresando que la estabilidad de México depende de la sociedad en conjunto. Construyamos ese México que queremos. Todos somos parte importante en el desarrollo integral de nuestro México. México no es solo de los políticos, ni solo de una parte de los empresarios, ni solo de una parte de los maestros o de los trabajadores. México es de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que construir ese México que queremos. Un México en paz, fraterno, donde no le falte el pan a todos. Con imágenes de Ulises Sobrino, para Síntesis Televisión, Mariana Salinas.